Hola que tal nuevamente y bienvenidos a este otro video donde vamos a resolver una integral por sustitución trigonométrica. Es altamente recomendable que vean otro video donde explico como hacer la sustitución trigonométrica, no lo voy a volver a explicar aquí, se los dejo ahí abajo en la descripción. Y que vean otros dos videos donde se resuelven integrales que nos van a salir aquí al resolver esta, nos van a salir otras dos integrales que no son tan directas. Una de ellas es conocida, pero bueno, es muy recomendable que vean tres videos anteriores que se los voy a dejar como les digo en la descripción, antes de desarrollar esta integral. Bien, vamos a empezar. Lo primero que tenemos que hacer cuando vamos a integrar por sustitución trigonométrica es valernos de nuestro triángulo rectángulo. Vamos a definir nuestro ángulo de referencia. Nuestro ángulo de referencia en esta ocasión va a ser este y lo vamos a nombrar como en el video anterior también, teta. Muy bien, aquí lo que nosotros vamos a hacer para resolver esta integral es tomar esta función y la vamos a relacionar con el teorema de Pitágoras. Como les digo es necesario que vean ese otro video. Entonces, bueno, cuando tenemos un radical y tenemos una diferencia en este caso de cuadrados, se asemeja a esta forma, a la forma despejada de A del teorema de Pitágoras, que nos dice que A es igual a la raíz cuadrada de C cuadrada menos B al cuadrado. Entonces, si nosotros decimos que este lado es C, la hipotenusa, este lado es A y este lado es B, nosotros podemos nombrar entre A y B el que sea, no importa. No importa, los dos son catetos. Entonces, este lado es B, entonces A va a valer A y por comparación vemos que es exactamente lo mismo, entonces A va a valer raíz cuadrada de X al cuadrado menos 1. Y usando esta misma, el teorema de Pitágoras, nosotros vamos a decir que C cuadrada por comparación es X al cuadrado y C es igual a X, por lo tanto, para el otro, B cuadrada es igual a 1 y B también es igual a 1. Entonces, aquí sustituimos nuestros valores por X, C y por B, 1. Ahora, nuestro siguiente paso es buscar una función que nos relacione primero este lado de aquí con este lado de acá, nuestro cateto adyacente por la hipotenusa, que siempre va a ser la constante con la variable más simple. Entonces, bueno, esa función va a ser la función secante. La secante, secante de teta, porque teta es nuestro ángulo, nuestro ángulo de referencia, es igual a la hipotenusa sobre el cateto adyacente. Entonces, la hipotenusa vale X y nuestro cateto adyacente vale 1. Entonces, esto es simplemente que secante de teta es igual a X. Vamos a calcular el diferencial. Entonces, diferencial de X es igual a, la derivada de la secante es secante de teta por tangente de teta, diferencial de teta. Ahora vamos con otra función que nos relacione la variable, que es un poco más elaborada, con nuestro término independiente. Y esa función es tangente de teta. Tangente, recordemos, es cateto opuesto entre cateto adyacente. Entonces, aquí, de nuestro triángulo, el cateto adyacente es este de aquí, el que le corresponde la raíz cuadrada de X al cuadrado menos 1. Divido entre cateto adyacente, que es 1, pero ya vimos que una expresión entre 1, pues es solamente la expresión. Y esto nos queda raíz cuadrada de X al cuadrado menos 1. Entonces, bueno, ya tenemos... Nuestras cuatro igualdades que nos van a servir para hacer la sustitución trigonométrica. Entonces, ahora sí, vamos a sustituirla de esta manera. Tenemos la integral de la raíz cuadrada de X al cuadrado menos 1. Y nosotros sabemos que eso equivale a qué? A tangente de teta. Entonces, tenemos tangente de teta. Multiplicado por el diferencial de X. Y sabemos que el diferencial de X vale secante de teta por tangente de teta. Con su respectivo diferencial de teta. Haciendo la multiplicación. Bien, esto es igual a tangente cuadrada de teta por secante de teta con su respectivo diferencial de teta. Bien, ahora lo que nosotros vamos a hacer es pasar esta expresión a términos de senos y cosenos. Y esto nos va a quedar entonces como la integral de... Ponemos un signo de una línea de cociente. Nosotros sabemos que la tangente cuadrada de teta es igual a seno cuadrado de teta entre coseno cuadrado de teta. Y la secante es 1 sobre coseno de teta. Este ya no es necesario escribirlo. Entonces, aquí multiplicamos con su respectivo diferencial de teta. Y esto nos queda que es la integral de seno cuadrado de teta dividido entre coseno cúbico de teta. Con su diferencial de teta. Ahora vamos a usar una identidad trigonométrica para sustituirla aquí en el numerador. Nosotros sabemos que el seno cuadrado de teta es igual a 1 menos coseno cuadrado de teta. Y lo vamos a sustituir. La integral de 1 menos coseno cuadrado de teta entre coseno cúbico de teta. Con diferencial de teta. Ahora vamos a aplicar distribución de diferente numerador con el mismo denominador. Y esto es 1 entre coseno cúbico de teta menos coseno cuadrado de teta entre coseno cúbico de teta. Con diferencial de teta. Bien. Aquí mismo podemos ver que esta fracción no es nada más que la secante cúbica de teta. 1 sobre coseno cúbico de teta es igual a secante cúbica de teta. Y esta de acá. Coseno cuadrado entre coseno cúbico. Nos queda simplemente coseno de teta. 1 sobre coseno de teta. ¿Y a qué equivale a eso? Pues a secante de teta. Ahora. Ya con esto nosotros vamos a hacer dos integrales. Vamos a dividir nuestra integral en dos. Entonces vamos a tener la integral de la secante cúbica de teta. Con su diferencial de teta. Menos la integral de la secante de teta con su respectivo diferencial de teta. Y aquí es el momento en por qué les digo que necesitamos los videos previos. Donde explico la secante cúbica de x y la secante de x. Es lo mismo nada más cambiamos x por teta. Pero el resultado es exactamente el mismo. Entonces bueno. Aquí ya podemos integrar y voy a poner únicamente el resultado. El resultado de secante cúbica de teta es secante por tangente. Secante de teta por tangente de teta. Más el logaritmo natural del valor absoluto de la secante de teta más tangente de teta. Todo esto con su respectivo diferencial de la secante de teta. No es más que menos logaritmo natural del valor absoluto de secante de teta. Más tangente de teta. Todo esto con su respectivo constante arbitraria c. Entonces bien. Ya tenemos el resultado de nuestra integral. Este de acá es el resultado. El resultado de esta es aquí. Ya la tenemos pero nosotros la tenemos originalmente en términos de x. Entonces vamos a volver a pasar a términos de x. Vamos a convertir todo lo que tenga teta en términos de x. Entonces acá nosotros habíamos dicho que la secante de teta es igual a x. Y que la tangente de teta es la raíz cuadrada de x al cuadrado menos 1. Entonces conociendo estas dos igualdades vamos a sustituirlas. Vamos a sustituirlas acá. Ya que nada más tenemos secante y tangente. Entonces el resultado de nuestra integral va a ser secante de teta. Pero secante de teta que damos que era x. Por tangente de teta. Que es la raíz cuadrada de x al cuadrado menos 1. Más logaritmo natural de secante de teta que es x. Más tangente de teta que es raíz cuadrada de x al cuadrado menos 1. Todo esto dividido entre 2. Dividimos entre 2. Menos el logaritmo natural del valor absoluto de secante de x. Pero secante de teta es x. Más tangente de teta que es raíz cuadrada de x al cuadrado menos 1. Más la constante arbitraria c. Y en este momento hemos terminado. Este ya es el resultado de nuestra integral. Y como les comento por favor vean los otros dos videos. De preferencia los tres que les dejo en la descripción. Para que les sea más fácil entender cómo es que se resolvió esta integral. Y eso es todo. Gracias.